Bien, venido a un nuevo video en descubre como hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre como insertar mini gráficos en Excel. Personaliza una tabla de datos. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. No es lo mismo un mini gráfico a un gráfico en Excel. Un mini gráfico es una vista previa del gráfico, que cabe en una celda y al hacer clic sobre este, accedemos a la versión completa. Este es sumamente pequeño y se encuentra situado en una celda de la hoja de cálculo, proporcionando una representación visual de datos, para así poder reflejar tendencias de una serie de valores, como reducciones u aumentos periódicos. Valores mínimos o máximos, o directamente ciclos económicos. Estos pueden producir un efecto más impactante cuando estén junto a los datos que representan. Y hoy descubriremos cómo insertarlos, aplicarlos en las filas de Excel y todas las ventajas que tienen estos. Empecemos por las ventajas de crear estos mini gráficos, en una tabla de datos. Los mini gráficos nos otorgan el poder de demostrar valores a destacar, con el propósito de generar mayor vistosidad de la información, para que las características de esta sean de fácil y entendible acceso. Estos tienden a sostener pocos datos, por lo que llegan a ser bastante simples y directos. Todo depende del tipo de mini gráfico, del que estemos hablando. Pero pueden llegar a ser de línea, de columna o de pérdida y ganancia. En cualquier caso, se puede observar acertadamente la información que representan. Entremos en materia. La manera de aplicar mini gráficos en una fila de Excel es sumamente sencilla. Empezaremos por ingresar a nuestro documento anteriormente llenado con datos e información. Para ejemplificarlo, yo tengo este documento. Aquí nos dirigimos a la pestaña de insertar, en la parte superior. Si detallamos cada opción, podemos encontrar rápidamente el apartado de mini gráficos. Allí tenemos la posibilidad de crear diversos tipos de gráficos, y entre ellos, infinidad de personalizaciones. Empecemos por este, que pone línea. Al dar clic en él, se nos abrirá un cuadro emergente en nuestra pantalla. Y aquí es la parte importante. Ya que donde dicta rango de datos, vamos a reflejar todas las celdas que poseen los datos que queremos que sean reflejados en nuestro mini gráfico. Basta con escogerlas una por una, o sombrearlas directamente. Una vez hecho esto, nos tocará indicar dónde queremos que sea plasmado nuestro mini gráfico, dando clic en la celda deseada. Entonces, al dar clic en aceptar, podremos ver cómo se genera automáticamente en nuestro cometido. De la misma manera, podemos generar los otros tipos de mini gráficos, siguiendo el mismo proceso. Insertar, mini gráficos, y el tipo. La celda de datos, y la celda del mini gráfico. Ya sabemos lo principal. Pasemos a la personalización. Ya cuando hayamos creado nuestro mini gráfico, pinchamos en él, y nos dirigimos a diseño, en las herramientas de mini gráfico. Aquí tendremos opciones, desde los colores del mini gráfico, colores del marcador, puntos en el gráfico, estilos, muestras, tipos, edición de datos, agrupación, entre muchísimas más. Ya sabemos todo lo fundamental sobre cómo insertar mini gráficos en Excel. Te invito a seguir descubriendo mucho más. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te gustó el video, puedes suscribirte al canal, y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like, y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego. Hasta luego.